Primero que todo, muchos ya habrán reconocido este micrófono, que fue pues el primero que tuve, de hecho en el video de un año, así se llama, pues ahí sale que lo tengo pues desde que empecé, casi. ¿Y por qué? ¿Por qué tengo este y no tengo el otro? Este, este que era el que tenía antes, porque pues iba a grabar la intro, o sea lo que estoy grabando ahorita, iba a grabar la intro en este, con este micrófono que siempre usaba, después de este, o sea de este. ¿Y qué pasó? Se escuchaba súper saturado. Y la verdad, se escucha horrible, no sé por qué se escuchó así, de repente de un momento a otro se empezó a escuchar así, y no sé si sea algo del micrófono o de la computadora, porque conecté este y se escuchaba perfecto. Así que si alguien, si alguien sabe qué es lo que tiene, uy, si alguien sabe qué es lo que tiene este micrófono, que lo escriba pues en los comentarios, y si están desactivados, pues voy a dejar una de mis redes sociales, eh, abajo, en la descripción, para que pues me digan, me puedan decir qué es lo que tenga este micrófono, así salgo de la configuración. Y pues bueno, ya no hice la intro, así que, hola y bienvenidos a un nuevo video para mi canal, y en este video, ya como vieron en el título, van a ver mi reacción al Rewind 2020. ¿Qué es? Son las 2, son las 2 de la tarde y lo grabé a las 12, el micrófono todavía estaba bien, o sea, lo grabé con este micrófono. Pero después, cuando iba a editar el video y iba a hacer la intro, se empezó a escuchar así, no sé por qué. Bueno, pues en lo que averiguo qué es lo que tiene el micrófono, pues voy a usar este, pero bueno, al menos volver a sentir que se siente grabar con este micrófono. Eh, hacer directos con este micrófono, que ya lo extrañaba, neta, extrañaba usar este micrófono, eh, lo extrañaba. Y pues este por lo menos se va a quedar a, se va a quedar, ahí atrás. Bueno, ahora sí, ya no digo más cosas y vamos con mi reacción al Rewind 2020. Ay, Dios, a ver, vamos a reaccionar al Rewind 2020, que ya tenía ganas, eh. Ok, aunque, aunque, yo lo quiera reaccionar en directo, pero el problema es que mi internet está fallando, así que pues no va a tener el internet bueno para reaccionar, para estar en directo. Así que, pues no dite otra, pero bueno, a ver, vamos a reaccionar, vamos a buscar. Rewind 2020. Uh, ¿cá es el original? Ok, acá es el original. Dios. Vamos a reaccionar al Rewind. Dios. ¡Felicidades, jugador! Conseguí que le mando a la Rewind. ¿As que dijo? ¿As que as? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Uff! ¿Quién no? Bueno, sí. Hay varias personas que no superaron. Soy Alex Molón y bienvenidos a NW. ¡Dios! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Increíble! ¡Dios! ¡Eh! ¡Viniste a hablar todo eso! Hoy vamos a aprender a hacer el cortecito de CR7. ¿Estáis todos conectados? ¡Ah! Sí, es cierto, el de la... Era... Yo sí vi a sus videos, el de las... ¿Cómo se llama? El de las bromas en las... Ay, ya ni sé qué estoy diciendo. El que se metía a las llamadas de... De clases, si hacía bromas, sí. Sí, sí he visto sus videos. ¡Eh! Dios. ¡Eh! ¿Quién ha sido? ¿Nadie? ¿Había el alto? Pues no, 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 tío. ¡Increíble! ¡Eh! ¡Nadie! A ver, Simón, dime quién ha sido. Lo más que me podría jugar bien la gestión antes. Una pizza. Una pizza. Las vivas. ¡Nada! Solo queda un trozo de pizza. Tranqui, amiga, sí, yo ya estoy llena. Los pibes. ¡Eh! ¿Die, Mario? Este no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama. Este... Tampoco me acuerdo cómo se llama. Mi hermano, ¿había visto un video de él? Aunque también salió en el Ray-Wan 2019. Sí lo vi. Y este se... Se papeó algo. Este no me acuerdo quién es. Según yo. ¿Tú? ¿Es ese último trozo de pizza? Sí. Y la canción de Fernan. A buena dios, máster. Parecía. Y... Este... Tío. Empezó el caos. Bueno. Bueno. En enero. Crece la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte. El mundo tiembla. Ante una posible tercera guerra mundial. Oye, sí. Se me acuerdo. Están matando diciendo de que... Esto es... Ya sea la tercera guerra mundial. Y... Y ya estoy. Se me acuerdo. En febrero. Varios incendios arrasan los bosques de Australia. Destruyendo millones de hectáreas de naturaleza. No manches. La pandemia por el nuevo coronavirus golpea el planeta. Rápidamente. Se empieza a buscar la cura. Nos vemos obligados. Nos vemos obligados. Ah, por cierto. Hablando del coronavirus. Eh... La vacuna. La vacuna del virus ya llegó a México. Pues chido. Estar confinados en nuestras casas. Y nadie sabe cuánto durará esta pesadilla. Nadie. Nadie sabe. ¿Hola? Noticias de última hora. 2020 está siendo, sin ninguna duda, el año más caótico. Cada semana están apareciendo nuevas amenazas que... Va saliendo de Stacks terrestres, seguro. ¿Ya habéis escuchado, chavales? ¿A quién no le molan? ¿Es Frank? ¿Cómo se llamaba? Pues es que ya... Ya... He escuchado demasiado que dice Frank. ¿Cómo se llama? Stacks. Ándale. Sí es Stacks, ¿verdad? Sí, sí es. Dios. ¿Qué manches? Ya no hay. ¡Hala máquina! Ya está, ya que se ha tenido todo eso. ¿Qué hice? Ronda 1. Todo el mundo quiere el papel. ¿Hola? ¿O qué necia de la canción? Oh, autónoma! Ah, Agulay... Oh, y ese es Watson, ¿no? Ah, joder... está aquí, ya lo tengo eso es lo mío wow ni le cabe pues bueh a la máquina tú j j ah, no es que los fríos j j j j j j j j j los xd les informamos de que el despegue será inmediato por favor sigue las instrucciones de nuestros compañeros el rubio es en caso de emergencia tenéis debajo de vuestra asiento un cubo para hacer water no manches por favor siéntense ya no hay que salir ya cubos para hacer water de los ojos por ejemplo tampoco me sirve dios la han hecho en un avión real en un avión de verdad yo creo que sí no puede ser puro bueno pues es ah ya ni se que estoy diciendo ah hola dios andorra eh la ciudad de los youtubers le recomendamos que permanezcan sentados oh la play un rascasielos eh la play rascasielos eh la play rascasielos no a mangos que que va a ser a mangos dios eh ari let let a ver a ver a ver quien va a ser ese si si es 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 He ido a cámaras y he visto un canave. A ver, somos cuatro. Nos la liemos, esquiteamos y terminamos misión. No, 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 escúchame, escúchame, muy rápido. Vamos a ver, yo estaba, yo estaba en oxígeno, haciendo la misión de las hojas y he visto como... Willy viendo el cuchillo. ¡Hacuchillaba, acuchillaba! Al blanco, he corrido por toda la nave, he estado a punto de morir, además lo habéis visto, fakeear misiones. ¡Es Willy 100%! ¿Quién mentira? ¿Es el rojo? Nah. Nah. ¿Tiene lógica? Ahí yo. Diciendo en serio. ¡Noooo! ¡Como! Se quito de Grefg, a ver. Ahí yo bufé. Diciendo en serio. ¡Noooo! ¡Como! ¡Es que estoy flipando! ¡Yeah! Ese es Espe, si no me equivoco. ¡Eh, palan! ¿De qué no me equivoco entonces? ¡Yo! ¿Es GTA? ¡Queo! Pues no sé qué juego es. Luego para el mapa que sale abajo. ¡La Mongoose! ¡Ja! ¡Dios! Sí, era muy duro que iba a salir. Ay, ya ni me acuerdo del nombre, pues. Ya ni me acuerdo de cómo se llama cada quien. ¡Ibai! ¡No! No, 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 no. super fácil, a primero ¡no no 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 no! ¡no no 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 no! ibai ¡soy dios! ¡soy dios! jajajaja jajaja vea eres hora de ibai ¡que no lo puedo! ¡voy a por fin! ¡pare bien! ¡que kefugo baja! ¡no joder! ¡no no no no! ¡no sé si me ira morir! ¡eh! era buena esa, eh, no sé si me ira morir Es momento de ponernos A ver Compañeros No Hemos vivido uno de los años más duros En nuestras vidas La verdad La verdad A bailar Ah, pensé que iba a bailar Chale No A ver Los sanitarios La canción, la canción Personas que han dado su vida Por todos nosotros Cierto Y a todos aquellos que nos han dejado Su recuerdo Vivirá siempre entre nosotros No Se ve Me partí el labio Volvamos a los bebés Ah, bueno Que me iba a arrodillar Pero no sé si era buena y ya o no Ese juego este de De la casa En la máquina En qué L ¿Eh, Anónimo? No, Anónimos Preparate La p*** que te regaló Porque los viernes de la luna Preparate ¿Y para Miguel? ¿Quién te ha preguntado? ¿Me ha llamado tú? ¿Tú por más? ¿Y tú, pana Miguel? ¿Le has preguntado? Tú nunca haces preguntas Estúpidas Vale Ahora ¿Dónde coño ¿Dónde coño Está Planeta Vegetta? Tierra 2020 Ha estado lleno De desgracias Pero Espera un momento No todos Son malas noticias ¿Es Minecraft? Karmaland Dios Y Kalvaland Wow La humanidad de Kalvaland Esta no me acuerdo No sabía no ser esto No sé Kisde Ah, bueno Increíble Paro Paro Dios Increíble ¡Increíble! ¡Willy! ¡Hala! Vegetta Y Willy ¡Con la virus! ¡Darres! Dios Increíble ¡Sí es cierto! ¡Willy! ¡Yo voy a ser papá! Increíble Incluso también ¿No? ¿Quién era? ¡Hala! ¡Hala! ¡Ah, bueno! ¡Dios! ¡Increíble! Además la animación Está increíble ¡Vamos! Dios ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Eeeeh Dios Ahorita no me arrodillo porque está frío el piso ¿Terminó? 5 millones de likes 5 millones de likes es la cifra Para entrar en el top 10 videos No musicales Con más likes de YouTube Como dije, este va a ser mi último rewai Así que solo os pido El último Y demostremos una vez más Lo grande que es nuestra comunidad Soy Ale Colón Y este ha sido mi rewai hispano Dios Vamos a ver Lo que falta del video Escapar Escapar Y este va a ser mi rewai Black Y este va a ser mi rewai No, no no, no, no Dios Ah, la máquina que hice Ah, son todos los que donaron Son un buen Voy a marear Acaso Ay, solo mi 2020 ya Dios Nah, me voy Dios Me, me gustó Me, 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 me gustó el rewind Y bueno, ahora sí hasta acá Llegó mi reacción Y para los que se quedaron hasta el final Por cierto, un saludo Luis Para los que se quedaron al final Este, al final Lo que hacía fallar El micrófono Era el cable Pero es que yo usaba una cosita Un cable Que se conecta Al cable del micrófono Y se conecta a la computadora ¿Por qué? Porque el cabello del micrófono Es muy corto Y pues a las posiciones Las que yo tengo Pues no va a llegar Así que pues me voy a comprar el otro Porque pues el que ponía Pues me falló Pero voy a poner otro Y este micrófono Y este micrófono volverá ¿Volverá? No sé cuánto Pero volverá Y bueno Ahora sí Espero que les haya gustado Mi reacción Que les haya gustado El video Y si les gustó Pues pueden apoyarme con un like O suscribiéndose a mi canal Ya que eso me da mucho apoyo Y por cierto Cuando subí El video de De un año Tenía 107 Y si vi 10 suscriptores Y La neta si me están apoyando Muchas gracias La neta se los agradezco Y pues bueno Yo ya no voy a decir más cosas Y Esperen un video Antes de año nuevo Bueno al menos Voy a intentar hacerlo Antes de año nuevo Y ahora sí Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós